¿Cómo están amigos? Después de la sección, pues ahí nos vemos lo que es este 20 de marzo Por ahí lo que es en el 52 aniversario de Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas Donde por ahí empezará con una bonita cabalgata saliendo elegido Algodones Donde por ahí se cita a los cabalgantes a las 8 de la mañana Posteriormente por ahí llegaremos al lienzo charro ahí de lo que es elegido Lázaro Cárdenas Y por ahí se da una rica comida a eso de la 1 de la tarde Y posteriormente por ahí será un coleadero y un jaripeo Y ya por la tarde de noche por ahí será el bailongo Y ahora sí festejando el 52 aniversario de elegido Lázaro Cárdenas Recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas o gel antibacterial Dios me lo bendiga mucho, ahí nos vemos y arre porque nos alcanza